Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío Bustos y voy a compartir con ustedes la segunda parte de la clase 2, que trata acerca de variables y también matriz de datos. Esta es la lista de conceptos que necesitamos aprender y manejar bien, no solamente porque nos ayudan a poder realizar mejor la parte práctica, sino también porque muchas veces les podemos preguntar acerca de conceptos teóricos. Para comenzar, una variable es una cualidad o característica de la realidad que puede asumir distintos valores. Por eso es una variable, porque puede variar. Por el contrario estaríamos hablando de una constante. En el ejemplo podemos ver que si tomamos a la población infantil, el sexo es una variable, ya que podemos tener niños o niñas. En cambio, si hablamos de una población de embarazadas, la variable sexo es una constante. Las variables tienen distintas maneras de ser clasificadas. Para empezar, podemos clasificarlas según el nivel de medición y se van a dividir en cualitativas o cuantitativas. También pueden variar según la función que tienen dentro de nuestra investigación. Pueden ser las variables que estamos estudiando, variables que pueden intervenir, ser confusoras y hay que controlarlas, y variables indiferentes o irrelevantes para nuestra investigación. Luego también tenemos las variables según su nivel de complejidad, y estas son complejas o son simples. Para entrar en la primera clasificación, tenemos las variables según el nivel de medición. Tenemos por un lado las cualitativas o categóricas o no numéricas, que se pueden dividir en nominales u ordinales. Las variables cualitativas nominales tienen que ver con categorías que son independientes. Para continuar un poco con la variable sexo, tenemos hombre o mujer. Entonces tenemos categorías independientes. Ninguna está sobre la otra o primero que la otra. No hay jerarquía entre estas categorías, por eso se dice que son independientes. Las variables categóricas o cualitativas ordinales, como su nombre lo indica, tienen un orden. Son categorías ordenadas y no son independientes. Podemos ver acá, niño, joven y adulto serían las categorías de la variable etapa. Etapa de la vida, etapa biológica. Donde el niño está antes que el joven y es joven antes que el adulto. El adulto ya ha transitado por las etapas previas. Hay un orden necesario entre estas categorías. Yendo a la parte de la escala de medición cuantitativa, tenemos a la discreta y a la continua. La cuantitativa discreta tiene que ver con contar. Por ejemplo, número de hijos. Yo cuento el número de hijos de aquel señor, de aquella señora. Y sé que tengo un número de hijos que se refiere a un número entero. Cuatro hijos, diez hijos. No puedo tener 3,1 hijos. Son números enteros y yo los cuento. Por otro lado, podemos contar con la escala cuantitativa continua en donde miro. Y donde puede darse que yo tenga valores con números intermedios. Con coma, con decimales. Entonces, puedo tener, a ver, longitud de una mesa, 1,56 metros. Es un ejemplo de una variable cuantitativa continua. La talla es de este tipo de variables cuantitativas continuas. Acá vamos a ver algunos ejemplos más. Dentro de la escala nominal, que su característica es la categoría, lo cualitativo. Tenemos como ejemplo el que pusimos al principio, seso. Dentro de lo ordinal, podemos tener educación. Educación inicial, primaria, secundaria, terciaria o universitaria. Donde hay un orden entre las categorías. Luego, entre las cuantitativas discretas, donde yo cuento. Bueno, el ejemplo que daba recién acerca del número de hijos. Y un ejemplo de cuantitativa continua, que se obtiene a través de la medición, es el peso. Yo puedo pesar 68,3 kilos, por ejemplo. Bueno, acá hay varios ejemplos para que ustedes practiquen. La idea sería que ustedes pongan pausa en este momento al video y que traten de practicar ahora mismo en qué escala están medidas estas variables. Así que pongan pausa y en un ratito vuelvan a poner play. Bueno, vamos a ir averiguando cuáles son las escalas de estos ejemplos. Número 1. Número de historia clínica. Vemos que los distintos valores, los datos que tenemos acerca de esta variable podrían ser 2, 304, 1.128, 2.334, etcétera, etcétera. Distintos números de historias clínicas. Lo primero que se nos podría venir a la mente es que estamos hablando de una variable cuantitativa que podría ser discreta. Pero fíjense en una cosa. Número de historia clínica puede ser 1, 2, 3, 4. No se refiere a cantidad de historias clínicas. Si yo tengo cantidad de historias clínicas, 3 historias clínicas, 300 historias clínicas, estoy contando historias clínicas, por lo tanto sería cuantitativa discreta. Pero cuando hablo del número que figura en las historias clínicas, podría también estarme refiriendo al nombre del paciente. José XX. Juliana XX. Entonces estoy hablando de una escala cualitativa nominal. Porque podría ser Juliana, podría ser Pepe, etcétera, etcétera. O si yo digo tipo de sala, sala de neonatología, sala de cardiología, lo que sea, estoy hablando de categorías y no estoy hablando de un orden en sí. Por lo tanto, estamos hablando de algo nominal. Una escala cualitativa nominal. Después, cuando tengo tipo de religión, ejemplos cristiana, musulmana, judía, etcétera, etcétera. No estoy hablando de un orden entre las distintas categorías, y estoy hablando de categorías. Así que estamos hablando de una variable cualitativa nominal. Ejemplo número 3. Ejemplo número 3. Presión sanguínea. Y la medición es 110 milímetros de mercurio, etcétera. 110, 115, lo que sea. Estamos hablando, como yo misma lo dije, de una medición que puede ser susceptible de tomar valores continuos. Por lo tanto, yo estoy hablando de una variable cuantitativa continua. También pasa lo mismo con la estatura, como mencionamos antes. Con valores que pueden tomar números intermedios, no enteros. Entonces estamos hablando de una escala cuantitativa continua. Ahora, la frecuencia cardíaca. ¿Cómo la puedo tomar? Puedo tomarme el pulso y puedo contar en un minuto cuántos latidos siento. O cada 30 segundos y luego multiplicar por 2. Pero la idea es que uno cuenta, cuenta latidos. No es que cuente 1,5 latidos. Entonces la frecuencia cardíaca es una variable cuantitativa discreta. Porque cuento. Número 6. Grado de dolor. Hablamos de leve, moderado y grave. ¿Puedo hablar de moderado, grave y después leve? No. Tienen categorías que están ordenadas entre sí. Tienen un orden determinado. De leve hacia grave. Por lo tanto, estoy hablando de una variable cualitativa ordinaria. Coeficiente intelectual. Media. Sobre la media. Debajo de la media. Tenemos que poner un orden también en esta variable. Debajo de la media, media, por encima de la media, dotada, superdotada. Las distintas categorías que asume esta variable. Entonces también hablamos de una cualitativa ordinaria. Temperatura. Temperatura se mide con un termómetro. Puede tener 35 grados y medio. Entonces estamos hablando de una variable cuantitativa continua. Si hablamos del número 9, diagnóstico psiquiátrico, los neuróticos, psicóticos, etc. Y estamos hablando de categorías que no estamos jerarquizando. Por lo tanto, podemos hablar de variables cualitativas nominales. Y número 10, tipo de alimentación. Vegetariano, vegano, unívoro, vegetariano. La categorización que uno ponga tiene que ver justamente con categorías que no están jerarquizadas entre sí. Simplemente se nombran. Así que son variables cualitativas nominales. Vamos a pasar a la otra manera de clasificar las variables. Y tienen que ver con su función en la investigación. Por un lado tenemos las variables en estudio. Las variables en estudio son el qué de nuestro problema científico. Habíamos visto en las primeras clases que hay un problema científico. Que puede ser para averiguar algo positivo o negativo. Pero se dice problema científico. Donde yo busqué mi sustento bibliográfico para saber qué se hizo hasta el momento. Para tener más información sobre la cual basarme. Y elijo dentro de una población una muestra para poder estudiarla. ¿Y qué voy a investigar de esa muestra? Bueno, las variables que yo determine que voy a poder investigar. Y esas son mis variables en estudio. Las variables son independientes o explicativas. Y por el otro lado dependientes o desenlaces. ¿Por qué? Porque yo tengo una variable independiente que es la variable sobre la cual voy a actuar. Y voy a tener una dependiente de esa primer variable. Por eso dice una explica y la otra es el desenlace. Por otra parte, hay un montón de variables que yo puedo observar que rodean a esas variables que estoy estudiando. Y a veces puede ser que esas variables sean confusoras. Que estén interviniendo sobre mi variable independiente o sobre mi variable dependiente. Y necesito controlarla. Porque entonces yo no sé si se produce el desenlace por la variable explicativa o por otra variable que pueda estar rodeando esa cuestión. Y por otro lado tenemos variables irrelevantes que no están confundiendo, no están produciendo una consecuencia sobre mis variables en estudio. Por lo tanto no puedo decir, bueno, esto es irrelevante, no me va a afectar. Por ejemplo, fuma e infarto. El consumo de tabaco sería la variable independiente, aquella persona que es fumadora. Y la variable dependiente, que yo quiero ver cómo se relaciona, cómo impacta el fumar en la incidencia de infarto, sería mi variable dependiente. Tengo un factor causal y un daño que se produce. Otros ejemplos de variables independientes o explicativas relacionadas con el mismo tema. Presencia del hábito. Presencia puede ser, fuma sí o no. Inicio del hábito, cuándo, cuándo comenzó, cuántos paquetes por día de cigarrillos se está fumando. Si sus padres eran fumadores, sí o no. Si fuma cigarrillos negros o qué tipo de cigarrillos consume. Y el desenlace puede tener que ver con la enfermedad que se produce en sí y el daño. Con si esto se relaciona con ausencias laborales o escolares aumentadas o no. El gasto en salud, si está aumentado. La conducta adictiva de los hijos, si que una persona fume, impacta en que sus hijos también tengan esa conducta adictiva o no. Y luego tenemos variables confusoras o intervinientes que podrían estar relacionadas, como mencionaba antes, con el fumar o el infarto. Por ejemplo, una variable confusora, hablando de infarto, podría ser considerar si las personas que están en mi estudio, en mi muestra, ya tienen antecedentes cardíacos. Tienen antecedentes de enfermedades cardíacas que podrían aumentar la tendencia al infarto independientemente de si la persona fuma o no. Entonces yo tengo que conocer esas cosas para tratar de controlar esas variables. Acá tenemos otro ejemplo de variables confusoras o intervinientes. Por ejemplo, mi variable independiente es la alimentación desde el nacimiento. Mi variable dependiente va a ser el nivel de inteligencia posterior del niño. Lo que yo quiero averiguar es si el tipo de alimentación desde el nacimiento tiene alguna influencia o qué influencia tiene sobre el nivel de inteligencia posterior del niño. Eso es lo que yo voy a estudiar. Entonces, el nivel socioeconómico de la familia de ese niño podría influir en la alimentación sobre el nacimiento o en el nivel de inteligencia posterior del niño. Otro ejemplo más. Si yo quiero saber cómo incide una nueva dieta en la disminución de peso. Tengo la variable independiente que es la nueva dieta, aquello que yo puedo controlar. Y el efecto o el desenlace es la disminución de peso. Pero no solamente una dieta influye en el peso de una persona, sino que también si la persona realiza ejercicio físico y su nivel de ejercicio físico. Eso también influye en el resultado, por lo tanto es una variable interviniente. Las variables pueden ser simples o complejas. Las simples son las que yo puedo obtener directamente, por una medición, por un conteo, o estableciendo las categorías. La edad, el peso, la tensión arterial, la internación, nacionalidad, número de hijos, tiempo de espera. Y las complejas, como su nombre lo indica, son más complejas. Son indicadores que hay que elaborar y las variables simples van a ir combinándose para construir una variable compleja. Vamos a ver un ejemplo de esto. El ejemplo es la variable compleja y necesidades básicas insatisfechas. Se miden cinco dimensiones para saber si una persona satisface sus necesidades básicas o no. Si le falta alguna de estas dimensiones, la persona es considerada pobre. Las dimensiones son acceso a la vivienda, calidad de la vivienda, acceso a servicios sanitarios, acceso a la educación y capacidad económica. Cada una de estas dimensiones tiene sus variables simples, sus definiciones operativas acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de calidad de la vivienda. Y esto nos lleva a un concepto que se llama operacionalización de la variable. Que no es otra cosa que llevar una variable de algo más abstracto a algo más concreto. Es decir, yo voy a tener esta variable y la voy a construir de esta manera. Y se va a medir de esta manera. Es establecerlo. Es escribirlo. Es cuando ustedes leen un trabajo científico y primero hay ciertas definiciones acerca de cómo se va a medir esto o aquello. Entonces, cuando hablamos de medir, asignamos valores a la dimensión de una variable mediante un sistema de medición. Esto quiere decir que hay algo comparativo con un patrón. En el ejemplo de necesidades básicas insatisfechas, una de las dimensiones hablaba de la vivienda. Y se puede establecer, por ejemplo, que hay hacinamiento crítico en una vivienda cuando hay más de tres personas por cuarto. Entonces, yo establezco que voy a decir que hay hacinamiento crítico cuando hay más de tres personas por cuarto. Y así estoy dando una definición operativa de mi variable. Algunas consideraciones extras acerca de las variables y cómo obtener la información y cómo utilizar esa información. Estábamos hablando de escalas, ¿no? De escalas nominales, ordinales, discretas o continuas. Cuando yo establezco las distintas categorías o justamente las distintas escalas, estas deben ser exhaustivas. Ustedes tienen un ejemplo en la parte teórica. O sea, que tienen que tener todas las posibilidades. Si yo voy a estudiar el tipo de profesión que está en un hospital y tengo una escala nominal, ¿no? Cualitativa nominal, porque tengo médico, enfermero, nutricionista, kinesiólogo, etcétera, etcétera. Tengo que poner todas las posibilidades que tiene ese hospital. Porque si tengo una profesión que no incluí, tengo un problema. Tengo que considerar todas las posibilidades. Y con intervalos excluyentes. A veces los datos se agrupan en intervalos. Entonces, si yo estoy midiendo la variable edad y estoy poniendo una escala discreta, cuento el número de años, puedo agrupar todos los datos que tengo en intervalos. Entonces, por ejemplo, tengo de 0 a 5 años, de 6 a 10 años, de 11 a 15 años. Yo no puedo poner de 0 a 5 años, y de 5 años a 10 años. Porque si veo, tengo un grupo de chicos que tiene 5 años, ¿en cuál de las dos escalas, en cuál de los dos intervalos lo coloco? ¿En el primero o en el segundo? Por eso tienen que ser mutuamente excluyentes. El dato se puede poner solamente en una categoría o intervalo. Ahora, yo definí mis variables. Fui obteniendo datos. El valor que asume esa variable es un dato. Estas distintas variaciones de la realidad que yo voy recogiendo son los datos. Cuando yo hablo de una variable cuantitativa, continua, peso, y voy pesando a mi muestra de personas, voy pesando a las personas y voy obteniendo 60,2 kilos. 81,5 kilos. 56,4 kilos. Esos números, esos 56,4, etcétera, etcétera, son los datos. Ahora, ¿qué hago con todos esos datos? Yo fui obteniendo la información, obteniendo los datos. Es muy, muy importante que yo los pueda organizar correctamente. ¿Por qué? Porque después necesito analizar esos datos, describirlos, presentarlos, para más adelante poder sacar alguna conclusión, poder ver si puedo resolver mi problema científico. Por lo tanto, este es un paso muy importante, como todos los pasos de la resolución de un problema científico. La matriz de datos es una base de datos que yo tengo que armar. Entonces, tengo que considerar mis unidades de análisis, que pueden ser las personas, las personas puestas como número de historia clínica, para traer un ejemplo que vimos hace un rato. Pueden ser distintos alimentos. Y después, en las columnas voy a poner las variables en estudio. Por ejemplo, si mi unidad de análisis es, a ver, distintos tipos de harina, la variable 1 podría ser cantidad de carbohidratos. Y el dato de mi unidad de análisis 1 y mi variable 1 podrían ser 20, 20 gramos por ciento. Ese sería mi dato. Entonces, así voy completando con toda mi recolección de información. Luego, es muy importante tener algunos detalles en cuenta que vamos a ver ahora, pero hay que revisar esa matriz de datos y limpiar, ir viendo los errores e ir corrigiéndolos para que esa información realmente me sirva. Matriz de datos, datos cuantitativos. Cuando tenemos datos cuantitativos, variables cuantitativas, tenemos números, como lo que yo les decía recién, de cantidad en gramos por ciento de hidratos de carbono de la harina A. Entonces, pongo el dato, 20. Pongo 20 solitos. En el título pongo unidades. Datos cualitativos van a tener palabras. Por ejemplo, sexo, masculino o femenino. Color de ojos. Entonces yo voy poniendo verdes, marrones, negros, azules, lo que corresponde. Mi dato. Mi dato va a ser negros, por ejemplo. Entonces, lo que se recomienda cuando tenemos datos cualitativos es codificar, para no tener toda una palabra entera y que uno sea más propenso al error cuando va transcribiendo. Entonces, yo puedo poner una codificación de 1 y 2, por ejemplo, en masculino y femenino, como tienen ustedes en los ejemplos de la parte teórica. Es recomendable, es necesario, más que recomendable, no dejar líneas en blanco, escribir todos los datos de la misma manera y en las mismas unidades. Por ejemplo, si yo pongo peso y pongo algunos datos en gramos y otros en kilos, voy a tener un problema después para ir analizando esos datos porque no los puse en la misma unidad de medida. Y otra cosa importante es colocar un solo dato por celda. No andar mezclando. Si son datos que están derivados, igual tener uno, otro, y después en la tercera celda colocar lo que resulte de la operación matemática que necesite hacer entre ellos. Los datos directos se recolectan de manera simple, como pesar a una persona. Este dato de peso es un dato directo. Y los indirectos son obtenidos a partir de datos directos. Son dos datos directos relacionados y es una operación matemática, como el índice de masa corporal. Por otro lado, se puede hablar de datos agrupados, cuando agrupo en los intervalos, como les decía antes, de edad, de 0 a 5, de 6 a 10, etcétera, etcétera. Y derivados que tienen que ver con el dato de una celda y el dato de otra celda, y en una tercera celda obtengo un nuevo dato a partir de los dos anteriores. Después, cuando ustedes revisen su matriz de datos, pueden encontrar que hay muy poquita información sobre alguna variable. Si esa variable no es una variable en estudio fundamental para ustedes y tiene muy poca información, por lo general se puede hasta borrar la escasa información y dejar de lado esa variable secundaria. Si no afecta lo que estamos estudiando. Y por el otro lado, hay algunos datos que son outliers, que están como muy por fuera de lo que se esperaría y que pueden influir posteriormente sobre el análisis estadístico. Por ejemplo, pueden influir sobre el cálculo de promedio de ciertos datos, que después vamos a ver más adelante. Entonces, se suelen no tener en cuenta, o se suelen como tener en consideración que son outliers. Bueno. La próxima semana se van a tener la clase de ejercitación. Les recomiendo que lean, que estudien mucho, porque como ven, todos los temas se van construyendo sobre la anterior. Así que van a poder entender cada vez más y mejor a medida que ustedes le vayan dedicando tiempo. Y bueno, no se dejen estar. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!